Bueno, nos vamos con pasión. Mi adorada amante, dueña de mi vida, el recuerdo siempre, con amor sincero, por eso es que quiero cantarte esta vez. El consuelo para mí es decirte que te quiero, es secreto para otros, pero no para nosotros, es el juego del amor, mi gran querer. Mi adorada amante, dueña de mi vida, mi adorada amante, dueña de mi vida, dueña de mi vida, el recuerdo siempre, con amor sincero, por eso es que quiero cantarte esta vez. El consuelo para mí es decirte que te quiero, es secreto para otros, pero no para nosotros, es el juego del amor, mi gran querer. Muchas gracias. Sí señor, sí señor.